Por fin en México, City Tan, el sistema de autobronceado que está revolucionando el mundo. Con City Tan podrás lucir un bronceado perfecto. Con City Tan solo tendrás que aplicar la toallita bronceadora unos minutos antes de querer lucir ese bronceado perfecto. Aplícala en cualquier parte del cuerpo. Tú también adquieres City Tan hoy mismo.